Chichichichichibamban, chichichis en el plan plan No me ganasen pero hablan de mi sin saber na' Siento que la furia me controla y yo rompo en el track S-H-N-Click-Clack Chichichichibamban, chichis en el plan plan No me ganasen pero hablan de mi sin saber na' Siento que la furia me controla y yo rompo en el S-H-M-Click Ya que siento, somos juegos, uno frío, mente de uno enfermo Si tú coño, quiero que me pasen lento Si cada día pierdo algo, sé que lo merezco Tengo los cojones bien puestos, moriremos en esto Rojo en mis ojos, gritando en silencio si es amor Si lloro, ¿qué te importa? Si me drogo, ¿qué te importa? Me critican a la espalda, creen que soy tonto Cuidando a mis hermanos mucho, se convierte en poco Me como el coco cuando estoy solo, quemando chocos Rompo lo que toco, medicina en dosis pa' mis golfos Son unos jarlas, viven rápido, están la cama mamá Somos puteros en tableros cubiertos de drama Luchando por un sueño, yo soy yo, no tengo dueños Soy el corazón pequeño, sin aire, juego en silencio Vivo como puedo, angustiado sin ver el miedo Contando a los que me quieren, pudo y me sobran los dedos Chichi chichi, bambam, chichis en el plan plan No me canaten pero hablan de mi sin saber nada Siento que la furia me controla y yo rompo en el Black, Black, S-H-N, Click, Black Leía en el club, hazme y vi su sangre en mi croma Mamá, no llores más por mi hasta que me veas en el ataúd Mi vida enferma, las sirenas aquí sola, luz Las manos en la nuca otro día, como cualquiera en el club Si pudiese darte lo que nunca fude, lo que tuve entre mis manos Vamos mami, baja y sube, les jode que tenga el flow La puta al público a mi alrededor, ya nadie me hace creer en Dios Mi vida a la mano, si yo sueno como quiero Si me va tu coño y el dinero, puedo hacerlo a cien por ciento Creo y sueno movimiento, vamos, diles, dale a fuego Mueven el fuego, sueno serio, pierdo los nervios Y me joden cuando voy de ciego Mandeces de flash y de flor, enfro con sus mami Sin mi has y mi family, suena rap, esto no es punk Sin mi drama, los bolsillos bajo a cero y me hacen copies Con los ojos en el barrio, vigilando a cada poli, mami Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Chichi, 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 bam, bam, chichis en el plan, plan, no me canaten pero hablan de mi sin saber na, siento que la furia me controla y yo rompo en el bra, bra, SHM, click, click.